Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron a la tina de gueto, 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 a tina de gueto, a la 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 tina de gueto, Ese culo es de esquilate Se te lo sabe un pigate Tu ganas, tu ganas, tu ganas, no dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La juquilla se nos cuenta que montamos la disco en la calle Vamos a escuchar En la tigueto 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 En el barrio Siempre hay un frío A ver María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el quinto Y el mundo es la casa mía Ah, boludo, boludo, boludo En la tigueto 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 ¡Suscríbete!